En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad Anda esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear Anda esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear Música La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas. La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas. El negro baila con su machete, con sus abakas, y mochila y agua ardiente. La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su machete, con sus abarcas y mochila y aguardiente La negra baila con su machete, con sus abarcas y mochila y aguardiente Esto si es cumbia Cumbia colombiana De Colombia para México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!